El día de hoy el Grinch de la Navidad aparece detrás de Alejo y Goa El niño superiza quiere ir al parque porque quiere jugar con su amigo Coqui Pero después cambia de actitud porque siente una presencia extraña Y no se imaginan quién es ¡Es el Grinch de la Navidad! Mira, este es el maldito Grinch El día es malo, no le gusta nada de Navidad Entonces, no le gusta Navidad, nada Solo le gusta a un niño bebé y un niño grande Pero de Grinch Le gusta comer basura y es muy cochino Espérame un segundo, voy a comer basura ¿Quieren, quieren imitar al Grinch? ¿Qué hace? ¿Va a comer basura como el Grinch? Está loco Carlitos, no sé si hicimos buena en quedarnos con él Ahora me estoy arrepintiendo un poco ¡Malditas! ¡No, no, no! Chicos, ya estamos al día siguiente y no entiendo por qué nos trae su pereza acá al parque ¡Silencio! ¡No hagan bulla! Pero, ¿por qué no podemos hacer bulla Isa si no hay nadie? A ver, a ver, ¿por qué no, Isa? ¿Por qué no? Pero no entiendo Carlitos, si no hay nadie, es un parque al aire libre Eso es verdad Isa, o sea, nos traes acá Porque ayer, vamos a poner en contexto, ayer Isa estuvo como un poco loco de la cabeza ¿Por qué? Sí, porque estaba hablando con un amigo imaginario que supuestamente se llama Coqui Y, y, no sé, lo mandaba a hacer cosas y lo regañaba Pero ahorita, ¿qué hacemos acá? ¡Era para Isa! ¡Cali! ¿Qué? 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 De este parque porque se quiere comunicar con Coqui, su amigo imaginario? Carlitos, me dijo que lo dejó ahí a Coqui A Coqui, pero... Oye Carlitos, mira, vamos paseando Navidad Acá hay cosas llenas de Navidad, ¡vamos! Hay cosas de Navidad, ¡vamos! Y acá está el arbolito, ¡muy bien! ¿Por cuál pusieron acá? ¿Sabes lo que es lindo destacar de esto? Es hecho con cosas recicladas Sí, como... Como aguacitos Paletitas Botones Botones Mucho brillo Mucha brillantina O no sé cómo se le dice acá la brillantina ¡Vamos a otro lado! ¿A cuál? ¡Acá! ¡Mira! ¡Ahí! ¡En este! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Este es el niño Jesús! ¡Quiero ir a este! ¡Sí! ¿Te gusta este? ¡Sí! ¿Te gusta este? Porque de noche queda más lindo porque de noche se prende la luz y queda más bonito A ver Isa, tú... ¿A ti qué te gustaría de regalo de Navidad? ¿Qué te gustaría de regalo de Navidad? ¡Un carro! ¡Ay! ¿Un carro de qué? ¡De juguete! Un carro de juguete de avión y un carro de juguete de policía ¿De policía? ¡Claro! ¡Sí! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Me gusta ese regalo! ¡Le podemos regalar antes de la Navidad! ¡Un carro de policía! ¡Chicos! ¿Ustedes qué le pidieron a Papá Noel para su regalo de Navidad? ¿Qué dejan acá en los comentarios? ¡Me gustaría! Porque capaz que es la primera vez que lo va a hacer él ¿Qué cosa? ¡La cartita para Santa! ¡Podríamos hacer una cartita para Santa con Isa! ¡Esa! ¡Esa es una muy buena idea, Belu! ¡Chicos! Ahí Isa ahora está de nuevo como le atacó ayer, Belu O sea... ¡Estás jugando con Koki de nuevo! ¡Con Koki otra vez! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es un con canguro! ¡Isa! ¿Qué haces? ¿Con quién estás jugando? ¡Con Koki! ¡Con Koki! ¡Con Koki! ¡Chicos! ¡Ustedes también tienen su amigo imaginario! ¿Cómo se llama? Acá de Isa se llama Koki ¡Habla y habla y habla y no se cansa de hablar! Yo encontré una información importante sobre los amigos imaginarios que quiero compartírselas porque es importante saber por qué tenemos amigos imaginarios, ¿no? A ver... Aquí lo que dice sobre los amigos imaginarios es lo siguiente Los amigos imaginarios tienen una función en el desarrollo emocional y social de los niños que los tienen Ok El amigo imaginario sirve de canal para que el niño libere sus sentimientos tanto positivos como negativos ¡Wow! El niño puede atribuir sus propias emociones al amigo imaginario para expresarlas y liberarlas Esto quiere decir que el niño que tiene un amigo imaginario le pasa sus emociones a su amigo imaginario Por ejemplo, si él está enojado va a hacer que el amigo imaginario esté enojado Entonces, eso creo que es lo que sucedió ayer ¡Wow! Elisa está... ¿A qué está jugando, Isa, con tu amigo? A ver, vamos a preguntarle qué es lo que dice sobre Koki Elisa, ¿qué te está diciendo Koki? Me está diciendo que... ...del Chapo menor, del Kiko De Kiko ¿De Kiko? ¿Qué te dice? Que Kiko está con el Chapo Y que Koki es amigo de Kiko y del Chapo Y también de... De Don Ramón Y de los Chilindrinos ¡También! ¡Y Koki, Koki! ¡No puedo creerlo! ¡Es increíble todo lo que este niño va pensando! ¡A ver! ¡Koki! ¿Qué hace? ¡Koki también es amigo de ellos que están ahí! ¡También de los amigos! ¡Están bien! ¡Chicos! Ustedes son amigos de Koki y nosotros no sabíamos No, creo que ya este niño va a llevarlo a un centro de rehabilitación ¿De rehabilitación qué? De... Se llama psicólogo, Carlitos Allá... Pero... Pero mira... Está haciendo gestos como extraños ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Super Isa! Vamos a jugar a un juego ¡Yipi! Hoy estás jugando con tu amigo Koki y no puedes jugar conmigo ¡No, vamos a jugar contigo! ¡Estoy jugando con mi amigo! ¡Ah! ¡Pero no hay nadie! ¡Ahora es tu turno! ¿Ahora es tu turno de Koki? Sí Una pregunta, Super Isa ¿Koki me sigue odiando? ¿O ya puede ser mi amigo? ¡No puedo! Siento una presencia extraña ¿De verdad, mi amor? ¿Qué dijo? Que siente una presencia extraña ¡Es un niño, Carlitos! ¡Me voy a hacer popó! ¡No! ¿Cómo que te vas a hacer popó? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Carlitos ¿Será por el payaso It lo que dijo? Lo de la presencia que siente? ¡El payaso It le saca con nosotros! ¡Hay que llevarlo! O sea, era porque viene a recuperar su cabeza y no viene a hacer daño a nosotros ¡Amigos, vamos! ¡Ay! ¡No puedo irte! ¿Seguro, Isa? ¿Seguro que sientes alguien que nos está observando? ¡Siento que alguien nos está observando! ¡Tenemos que irnos! ¡Es su papá que viene a buscarlo a él y a su cabeza! ¡Vamos! Los saludos para el video de hoy son para... Héctor, Tadeo y Mami, Luis Alaba Chicos, estamos acá observando en el parque si hay una presencia extraña o si no el payaso It nos está observando ¡Cale! Carlitos, Carlitos estoy segura que estamos en peligro tenemos que irnos porque puede aparecer en cualquier momento y llevarse a Isa Chicos, quiero que ahora mismo ustedes me ayuden a observar y comenten si ustedes vieron a alguien en el parque ahora voy a girar la cámara y van a observar juntos a nosotros Y acá les muestro el parque chicos a ver si ven a alguien porque yo no veo a nadie o Isa nos está mintiendo ¡No hay nadie por acá! ¡Ni por allá! ¡Ni por acá! ¡Ni por allá! ¿Qué? ¡Míralo! Yo creo que fue un invento de este chiquito ¿Fue un invento? Sí, porque está muy contento si no te haría asustado ¿Estás seguro, Superisa, que sentiste una presencia? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Yo vi a alguien! ¿A alguien? ¿A quién vio? Yo creo que no vio a nadie para mí es que es una mentira de Superisa ¡No se está mintiendo! ¡Es feo! ¡Ay no! ¡Es el Green! ¡No!